hola amigos hoy tenemos un problema con esta escalera si pueden ver ahí se rompió y bueno vamos a buscarle una solución para no descartar la tampoco podemos soldar aluminio no es aconsejable porque es muy fina así que le vamos a hacer un postizo quédense a ver el vídeo y a ver cómo queda esta reparación de escalera de aluminio y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias.